Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Carol Distortion y el día de hoy les tengo preparada la guía de supervivencia del amado, odiado, criticado y aclamado que era la heaven metasist of the night Y en esta guía de supervivencia hablaremos de recapitulación de ediciones pasadas Opinión del hype que surgió después de los carteles falsos y toda la expectativa que salió Opinión sobre Hell Kicker Por supuesto mis recomendaciones de las bandas que sí o sí tienes que ver Opinión del mapa, ese layout y cómo va a estar acomodado todo Y tips de supervivencia para que no nos agarren desapercibidos ningún incendio o temblor, tormenta o tornado Esto se va a poner bastante bueno, así que comencemos ¿Qué es la heaven? ¿Qué es la heaven? La heaven lleva más de 10 años manteniendo la escena del metal unida Trayendo bandas de talla internacional e internacional, bandas de metal true y underground Así como las más mainstream y legendarias Siendo una productora pequeña hasta lograr trabajar con Ocesa, una de las productoras de conciertos más importantes del mundo Y a través de los años han crecido tanto que han cambiado, quitado, modificado y agregado tantas cosas Que la productora del festival ha anunciado cambios de dueño Y es que claro, mantener una producción tan grande y de tan alto nivel conlleva una gran responsabilidad Y es por eso que se tienen que trabajar con un gran equipo Yo solo he asistido a tres head and head Y definitivamente mi favorito fue el del 2018 Todo ese cartel era hermoso Yo me la pasé corriendo de escenario a escenario todo el día Porque en mi total literal yo quería ver a todas las bandas Fue hermoso Y su última edición fue en 2020 Siendo este el último durante la pandemia El cartel que traían era bastante bueno Pero varias bandas cancelaron por culpa del covicho Lo que no estuvo tan mal para estas bandas Porque recuerden que los italianos Thriller, Lion, Rhapsody Que creo que así se llaman Le quedaron atorados aquí en México Y hasta se les acabó el dinero Y lo vieron pidiendo Fue un rollo bien feo Así que pues bueno No estuvo tan mal para estas bandas que cancelaron Recordando el último Haaland Heaven La neta, la neta Les faltó bastante en producción Como que me hicieron falta más stands Más actividades o activaciones Lamentablemente hay otros festivales Que nos han acostumbrado a ver todas estas cosas Sonas cool, muchas activaciones de marcas Juegos mecánicos Entonces pues bueno Eso me hizo falta en la última edición Del que la gente Pero aún así se llevó a cabo Con espectáculos muy chidos Y activaciones como El crucero 70 mil toneladas de metal Bandas como Asesino Se armó el Mosh Pit con Igor y Max Calavera Los Fractal Dimension Powerwall Static X Los ucranianos de Ginger Por primera vez se presentó en México Manowar Y muchas otras bandas que hicieron Que valiera muchísimo la pena El Haaland Heaven del 2020 Y después de dos años De no saber nada oficial Del Haaland Heaven Anuncian que Slipknot Será parte de esta siguiente edición Y con esto bueno Se empezaron los rumores De que si se iba a hacer Que no se iba a hacer Que Slipknot no regresa dos veces En el mismo año a un país Que na' Que si' Que na' Blah, blah, blah Pero para colmo Comenzaron a circular Muchísimos carteles falsos Y uno pegó tan cabrón Que hasta empezaron a agregarse Las fechas De ciertas bandas A Spotify Y bueno pues ya con esto Muchísima gente se la creyó Que para mi gusto Está mejor el que ya quedó La neta me impactó El alcance que tuvo Ese cartel falso Y sobre todo Por la credibilidad que tuvo O sea ya había gente Comprando hospedajes Y vuelos Y cuanta cosa Y la verdad es que si Me da mucha risa Porque era muy evidente Que era falso Pero por fin Después de tanta polémica Y expectativa Sale el cartel Desde la página oficial Con el line up confirmado Para este año Y what the fuck Lo chingón que está Vamos a comenzar Diciendo que de entrada Cambiaron el logo Y eso me gustó mucho Como para darle ese refresh Al festival Nos vamos a formato De tres días Lo que eso no me encanta Y la neta pues si gastas más Te cansas Un chingo O sea si es una chinga Estar en tres días de festival Dos están a gusto Porque a lo mejor tienes Un viernes o un lunes Para prepararte para descansar Pero tres días Pero bueno La neta es que después De no haber tenido Este tipo de festival Desde hace muchísimos años Se las paso Se las paso Pero que no vuelva a pasar Ahora hablemos de las bandas Que no te puedes perder Y hagámoslo por días Para que cuando salgan los horarios Marques estas bandas Y cabe mencionar Que por favor No digan Ay no mencionaste tal 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 No a ver Yo por mi les digo Vayan a ver todas las bandas Pero todos sabemos Que no hay festival En el que logres ver A todas las bandas Así que por lo menos Te recomiendo estas Que las marques Y que trate Si o si de verlas Así que comencemos Con el viernes Va a ser un gustazo Tener desde Ecuador A Miniponi Una banda Que le está rompiendo A nivel mundial Y que están estrenando Un nuevo disco Titulado Anja Así que no te los puedes perder Representando a la ciudad De México Con su trash Al estilo old school Vamos a apoyar todos A Strike Master El momento Cholo Hardcore Llegará Con del barrio Así que se llevan Sus paliacates Los suecos De Avatar Nos llenarán Con su heavy metal Y somos muchísimos Los que estamos Muy felices De su regreso A México Por fin llegará A México Una de las bandas Que está robando El corazón De todos los que amamos El metalcore Y créeme Spirit Buck Se va a robar El tuyo Y para ir calentando Motores Para ver a Slipknot No te puedes perder A Bendis La banda del hijo De Corey Taylor Que la neta Cantan igualito Será un honor Recibir nuevamente A la hermosísima Simón Diosa Simons Digo A la banda De metal sinfónico Épica Tenemos que ir a ver Su hermosura Digo Escuchar Lo nuevo Que están lanzando Y pues obviamente No podemos perder Su show En Hell and Heaven Y hablando De hermosuras Y buen metal Pero con buenos guturales Todos tenemos que estar Con Ark Enemy Y si lo tuyo Es la oscuridad Y el metal gótico Pues seguro Estarás viendo A mis vampiros Favoritos Gradlefield Y si el trash Es lo tuyo Pues te veo Con los legendarios Venom Meshuga también Es una gran bandota Que hará retumbar El Hell and Heaven Y yo no me los pierdo No me había dado cuenta Lo fan que soy De Scorpions Hasta que comencé A escucharlos De nuevo Y definitivamente Ahí me verán Cante y cante Yo pensé Que moriría Sin ver A esta bandota Y sin escuchar Esta gran rola Así que obviamente Estaremos en Pantera Ahora vamos Para el sábado Por fin Después de muchísimos años Mi ex Sam Carter Regresará Con Architects Otra de mis bandas Favoritas de metal Y para mi Con ellos Ya vale toda la pena En el festival Amo 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 El show De War Y es que además De que tocan Increíble Dan un grandioso Espectáculo Que si o si Tienes que ver Bando Totototota Que son sus tíos Los Hadrid Que solo porque Aman México Y a sus fans Todos tenemos Que estar con ellos Doyle El guitarrista De Misfits Nos trae su nuevo Proyecto De Grand Horror Punk Y por supuesto Ahí andaré yo Una de las bandas Que se sumaron Al cartel Y que he querido Ver desde hace años Y por fin se amará Es la banda De Hardcore Punk Black Flash Así que ahí Nos veremos Los irlandeses Kraken Llegarán con su Folk Metal Y seguro Todos estarán Tomados de las manos Y dando vueltas Y preparen los Mohawks Porque así de esos Llevará el camino Al infierno Otra banda mexicana Que además de ser Mis amigos Y no nos podemos perder Son Love 7 Porque seguro Reventarán El Hell and Heaven Y si eres muy Metal True Seguramente Te veré En Camper Y si no Te has cansado Del metal industrial Tienes que ver A los pioneros De este género Así que no te puedes Perder a Pain La voz sexy Del metal De Matt Regresará a México Y obviamente Ahí me verán Disfrutando Y cantando En Trivium Era 2007 Cuando vi por primera Vez a Kitty En México Y las amé Con todo el corazón Así que obviamente Yo no me las pierdo Por nada del mundo Nos vemos en el escenario Para invocar A los demonios Con Behemoth Bad Religion Es una de mis bandas Favoritas De punk rock Y definitivamente Ahí me verán Viejos pero legendarios La noche se encenderá Con Judas Priest Y yo para Slipknot El foro Pegaso Estará llenísimo Y todos estaremos unidos Para cantar Cada una de sus canciones Y nos vemos Para el último día Domingo El trash mexicano Llegará al G.L.G. Den con Toolcast Y ahí tenemos que estar El metalcore Es uno de mis Subgéneros favoritos Y Born of a City Son una bandota Que no te los puedes perder Estoy muy emocionada De ver por segunda vez A otra de mis bandas Favoritas De Skate Punk Californiano Creado por el Master Jim Armstrong De Rancid Si Mis queridos Y amados The Interrupters Visitarán por primera vez México Y todos andaremos Resistiendo en el Slam con Escape Mujeres haciendo Guchurales Es lo mejor del mundo Y Butter Babies Lo hacen increíble Así que tienes que verla Otra de mis bandas Favoritas Por fin Vienen a México Así que se pondrá Brutal Con Welch's Lips Suicide Silence Regresan a México Y ahora con Eddie Hermida Yo amaré Verlos Y si el Death Metal Es lo tuyo Seguro estarás Viendo a Hipócrise No soy fan Son de las bandas Cristianas Pero Striper Es una gran Bandota Y tenemos que verlos P.O.D. También son Una de mis bandas Favoritas Y nunca los he visto Así que seguro También se pondrá Chingón Y para los que creíamos Que nunca veríamos En vivo Merciful Fate Por fin Se nos hará Y será una noche De fuego Megadeth ya tiene Monedero Naranja En México Y viene para Pagarle la tanda A Doña Mago Así que es un honor Recibirlos de nuevo Y el domingo Será un día Muy importante Además de ser El último día Del Hell and Heaven Una de las bandas Más icónicas Del glam rock Dará su último show En México Yo creo que Porque ya están Muy viejitos Pero este será Su concierto De despedida De nuestro país Así que todos Tenemos que llenar El foro Pegaso Para reunirnos Y ver por última vez A Kiss Ahora hablemos De la compra De boletos Como muchos ya saben Se hizo la preventa En su nueva plataforma Su propia boletera Hell Ticket Y aunque muchos No confiaron en esta Tenía la ventaja De estar respaldada Por BBVA A la hora de la preventa La plataforma De la boletera Se saturó En chinga Cosa que también Sucede con Ticketmaster Todo el tiempo Así que no se hizo Para nada raro Obviamente Todo el mundo Ya quería comprar su boleto Al terminar la preventa Días después Comenzó la venta general Pero con otra ventaja También puedes comprar A veces sin intereses Con el banco Mencionado anteriormente Y además Puedes pagar Con todos los demás bancos Además de que también Puedes comprar Tus boletos físicos En el centro comercial Forum Buenavista Y el centro comercial Mundo E En el Estado de México Y ahora En Plaza Universidad En la Ciudad de México Y estos Sin cargo por servicio Así que si vienes En la Ciudad de México O en el área metropolitana Te recomiendo Que te lances Ahora hablemos Del mapa Que al parecer Se pondrá más interesante En el estacionamiento Que adentro Ya que es lo que más Predomina en este mapa Yo hubiera hecho los tres Porque hicieron dos Uno El croquis De cómo llegar Claramente Que ese sí está Dos En general Como lo tienen Con el estacionamiento Y las entradas Los accesos Y otro más amplio Donde se vea muchísimo mejor Donde van a estar Acomodados los stands Donde van a estar Bien los escenarios Los baños Y todavía sí Para que te pongas De acuerdo con tus amigos Oye wey si te pierdes Nos vemos aquí Ahí está en el mapa Ahí nada más se ve Como que todo está Acomodado como fiesta De niños Todo alrededor Y en la pista Estamos nosotros bailando O sea Me imagino que todavía Les faltan muchas cosas Que agregar Y todavía no nos quieren Soltar la sopa Y está bien Así nos sorprendemos Lo que sí me preocupa Es la food zone Que en la zona general Solamente hay una área De food zone Y en el área VIP Hay otra Pero ustedes ¿Cómo se va a saturar eso? Yo pondría otras dos O por lo menos una segunda Porque de verdad Lo que yo recuerdo De su última edición Del 2020 Es que esa food zone Estaba saturadísima Nadie se podía ni sentar Pero por cualquier cosa Váyanse súper bien desayunados Para que ya Cenen O sea ya no coman Cenen Otro tema súper importante En esta guía de supervivencia Es cómo llegar El transporte Los taxis Los tours El estacionamiento Porque hay que estar Bien conscientes Y preparados De todas estas cosas Para empezar Todos los servicios De transporte privado Llámese Uber, Divid No sé cuántas más hay Estarán súper saturadas Y así mismo Súper carísimas Así que pues bueno Yo no te lo recomiendo mucho Pero pues si traes El aguacate Y la paciencia Pues bueno Es parte de Lo que habrá ¿No? Otra gran opción Es que existen Varios tours Que saldrán de otras ciudades Y hasta otros países Y es que algo que me gustó mucho Es que cerraron convenios Con empresas Que se dedican a hacer tours Para cualquier otro festival Que seguramente Hasta muchos de ustedes Ya los han usado Son tours que los han llevado A Corona Capital Vive Latino Tecate para el norte O sea que han ido A muchísimos otros conciertos Y festivales Nada más festivales Así que ahí hay otra Muy buena opción Aunque yo no he usado Ninguna de estas empresas O que yo me haya ido Metido con un tour Siempre he llegado En coche Al foro Pegaso Pero si ustedes ya Han ocupado alguna De estas empresas O ya conocen algunas Pónganlo en los comentarios Sus experiencias Y que sería lo mejor O Recomiéndenos una Además No podía faltar El Hellbus Que gracias a Flecha Roja Estos camiones Te llevarán Y te traerán Desde las terminales Más conocidas En la Ciudad de México Estado de México Y Querétaro Y si quieres saber Más de todos estos tours Todos están enlistados Con todos los contactos En la página web De Helland Heaven Metodose La otra opción Es llegar en auto Que es la opción Que yo agarro Y es que sí Yo siempre he llegado En auto al foro Pegaso Porque pues bueno Yo vivo en la Ciudad de México Y el foro Pegaso Pues me queda A una hora a hora Y cachito prácticamente Y pues así Como lo pusieron En el mapa El estacionamiento Es enorme Pero la neta No te puedo recomendar Que llegues muy temprano O que llegues más tarde Porque podrías llegar Muy temprano Y ser de los últimos En salir Porque fueron los primeros Que mandaron hasta el fondo O que llegues un poquito Más tarde Y te manden a los laterales Y también seas de los últimos En salir Eso sí es Dependiendo de cómo te toque Lo que sí es Que si te toca estacionarte Al lado de los camiones De los tours Ahí sí vas a tardar muchísimo En salir Porque esos cabrones Hacen un chingo de tráfico Para la parte del camping Te recomiendo muchísimo Que se lean Todas las especificaciones Pero lo que más me gustó Es que habrá una zona exclusiva Solo para mujeres Habrá tiendas De primera necesidad Muchísima seguridad Con reconocimiento facial Y toda la cosa Habrá lockers Estacionamiento exclusivo Su propia zona de alimentos Enfermería O sea que prácticamente Habrá un pequeño pueblo ahí Y el precio Pues bueno 7200 por 4 personas Les estaría tocando De a 1800 pesos Por persona O sea 450 por noche Y son 5 días Y 4 noches Entonces Creanme No van a encontrar Ningún hospedaje A ese precio Y recuerden Que el costo del camping Es independiente Al costo De los boletos Al festival Chécate todo el texto Con todas las recomendaciones Y especificaciones Te voy a dejar el link Con la información En la descripción De este video Pero por último Pero no menos importante Que llevar Para sobrevivir En base a mi experiencia En festivales En el foro Pegas En primer lugar Llévate una buena chamarra Porque en la noche Hazte un frío Bien bien perro Así te la amarres En la cintura Todo el día Pero neta Llévate una muy buena chamarra Porque neta En la noche Como que hasta que haya Una brisa O sea Neta Es una helada Y te vas a congelar No está de más Decirte que te lleves Unos muy buenos zapatos Zapatos cómodos Botas Tenis lo que tú quieras Pero que sean tus zapatos cómodos Afortunadamente El foro Pegaso Tiene muchísima área De pavimento Y pocas áreas De pasto Así que no nos preocupamos Por si hay un lodofez Pero el foro Pegaso Es enorme Así que neta Te vas a cansar muchísimo Aunque no sean zapatos Tenis botas nuevas Eso neta No te va a funcionar Porque aún están duros Y te van a lastimar Y se te van a chingar Así que llévate esos tenis Que son los de guerra Dentro del kit de supervivencia Llévense papel de baño No se vayan a llevar El rollo completo Porque nadie se acaba Un rollo completo En un día Y más si eres chica Porque la neta Es que pone que sí Haya en los baños Pero al final Se va a terminar acabando Así que llévate papel de baño Esto neta Es un gran consejo Llévense protector solar Uno pequeño Pero llévense Va a ser muchísimo sol En la tarde Y cuando se empieza a nublar Las nubes son como lupas O sea neta Neta De hecho siempre es algo Quemadísima Del foro Pegaso Haya sol o no Haya sol Pero siempre es algo Muy quemada Neta Llévense protector solar Porque después Me lo van a agradecer Y más si quieren Proteger sus tatuajes Otra gran recomendación Es que se lleven Dinero en efectivo Y es que no hay Muchos cajeros Cercanos al foro Pegaso No sabemos Si vaya a haber Cajeros adentro La verdad lo dudo Y aunque no han dicho Nada sobre si va a haber O no va a haber cashless Te recomiendo Que lleves efectivo Porque además Va a haber venta De artículos muy chidos Y pues bueno No te puedes ir Con las manos vacías Del que la he Y obviamente Para cualquier otra emergencia No se te olvide Tu pila recargable Para el celular Porque aunque tú Tengas tu teléfono bloqueado En los festivales Siempre se satura la señal Y nuestro teléfono Siempre se la pasa Buscando buena cobertura Y eso baja nuestra batería Además súmale Que vas a estar grabando Bien feo Pero vas a estar grabando Tus bandas favoritas La pila se te va a acabar En chinga Y cualquier otra emergencia Tienes que tener pila Yo te recomiendo Que te lleves Una mochilita Pequeña Mediana No te vayas A llevarla Del camping Así de este tamaño Con 10 mil bolsitas Porque no Esa ni te la van a dejar pasar Una mochila pequeña Obviamente Para que guardes Tus cosas Para que puedas guardar Tu chamarra Y principalmente Por si adquieres Artículos adentro Pues los puedas guardar Ahí Y no los traigas En la mano Porque si te metes Al mosh pit Se te van a chingar Te recomendaría También Que te lleves Una cangurera Por si no tienes La intención De comprarte Absolutamente nada Y por favor Este es más Un requisito Llévense banderas O pancartas Estas si están permitidas Obviamente sin las astas Pero llévenselas Para grabarlos Quiero ver Quienes son los más creativos Quien tiene las mejores Frases del metal Estaría muy chido Ver muchas pancartas Y banderas En el festival Si aún tienes dudas Que es lo que puedes meter Y no puedes meter Al festival Pues métete A la página web Del Helen Heaven Y ahí está Todo en listado Algo que creo Que es súper valioso Y más si tememos Que se arme El incendio El tornado El temblor Por ahí Es que te hagas Un plan B Para tu salida Imagínate que el camión De altura Se descompuso O te dejó Porque llegaste tarde Nos llovió Y hubo una inundación Y se hizo un lodo Y se atoró tu coche Y ya no lo pudiste sacar O se te ponchó una llanta O se te descompuso O perdiste la llave Story time Después les cuento eso Ármate un plan B Para que puedas llegar Seguro a casa Recuerden que nuestra seguridad También es nuestra responsabilidad Yo me haría amiga De muchas personas Sirve que así conozco gente nueva Con mis mismos gustos Que mantienen la escena Del metal unida Y sirve que también Te echan paro De echarte un ray Cercano a donde estás Te presen el celular O cualquier otra cosa Esa es una idea Pero ustedes neta Ármense un plan B Estoy muy ansiosa Porque ya llegue el día Y además porque Obviamente Vamos a hacer convivencia Quiero verlos a todos ustedes Así que ahí voy a estar Haciendo convivencia con ustedes Y además Estoy pensando todavía Si regalar algunos accesos Tal vez Si o no No lo sé Dependiendo de que Tanto compartan este video Le den like Y todas esas cosas Así que ya saben Que tienen que estar pendientes De mis redes sociales Por si hacemos dinámica O no Y también por supuesto Estén pendientes De todas las redes sociales De Hell and Heaven Las redes sociales oficiales Para que se enteren Cómo se va a estar armando Todo este festival Si hay cosas nuevas Como más bandas nuevas En el cartel No lo sabemos todavía Así que vayan Y sigan a Hell and Heaven Porque solamente ahí Van a estar seguros De todo lo que se anuncia Y no anden creyendo Cosas falsas Que luego se publican En otras páginas Pon los comentarios Si vas a ir Cómo vas a llegar Cuáles son las bandas Que vas a ir a ver Qué bandas faltaron En este cartel Y si ya están preparados Y si les sirvió Esta guía de supervivencia Esto es todo por hoy Yo soy Carol Distortion Y nos vemos en el Hell and Heaven Metal Fest Up and Air Bye Bye